Muy buenos días amigos de La Opinión en Línea, nos encontramos en la esquina de las calles Avenida Calle Papantla y 2 de Abril en la populosa colonia Manuel Abelacamacho, donde se ha registrado este fuerte accidente entre este vehículo, Zuru, color blanco, que presenta estos daños si ustedes observan su pantalla, que circulaba con preferencia vial sobre la calle Papantla y fue colisionado de manera brutal por una camioneta EcoSport que terminó proyectada contra la barda de este domicilio, es el reporte de esta mañana, fuerte colisión, afortunadamente las bolsas de aire este dispositivo de seguridad de la EcoSport se activó y esto permitió que las ocupantes de esta camioneta resultaran ilesas tras el fuerte percance registrado esta mañana este es el resultado del fuerte y aparatoso accidente entre estos dos vehículos aquí en la calle Papantla, esquina con dos, ya nos están mojando, con dos de abril del que están tomando conocimiento elementos de policía estatal es el aparatoso y brutal choque, hay algunos menores que están con lesiones leves al interior de este Zuru blanco y las dos mujeres que venían en la EcoSport que se encuentran afortunadamente ilesas, se activaron las bolsas de aire este dispositivo de seguridad permitió que las ocupantes de esta camioneta pues resultaran ilesas en este fuerte accidente finalmente la EcoSport se proyectó contra la barda de este domicilio aquí quedó incrustada esta camioneta tras el aparato supercance fuerte, fuerte accidente se ha registrado esta mañana este es el resultado de la imprudencia al conducir vehículos aquí en la colonia Manuel Ávila Camacho crucero peligroso, la calle 2 de abril esquina con Papantla en la colonia Manuel Ávila Camacho es el reporte esta mañana Jorge Gómez transmitiendo en vivo y en directo desde Poza Rica y de Algo Veracruz para que nuestros amigos de la opinión en línea y la opinión huasteca estén informados de las incidencias que se registran en la petrolera ciudad así quedó la EcoSport le vamos a mostrar a continuación proyectada contra esta vivienda y los cuantiosos daños del Zuru al ser colisionado cuando la EcoSport que venía sobre esta calle 2 de abril salió de manera imprudente no respetó la señal de alto que se ubica en esta calle porque la preferencia vial es de la calle Papantla y provocó la colisión con este saldo es el reporte esta mañana nos vemos en la próxima emisión que tenga usted un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!